¡Ajá! ¡Se mamó! Primer pvp del día Espero no salga muy bien Espero ya esté demasiado pachero Como para querer seguir jugando Por cierto, los pvp yo los hago con Sniper Los pvp yo los pido que sea con Sniper ¿Y la música para cuándo? Un traguito al voz A Sniper 1p1 ¡Ay! ¡No! ¡Me la merecí! ¡Uy! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde? 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 Ahí ya estoy bien ¡No! 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 ¡Qué jistes! ¡Qué diamante! ¡Qué jistes! ¡Qué jistes! ¡Ay! Me quedé demasiado quieto Una bala, una bala más ¡Una bala más! ¡Cándico de puta! ¡Vamos! ¡Ay, joder! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Vete a ver! ¡Las teclas! ¡Se me fueron las teclas! ¡Ay! Ya me veía muerto ¡Ay! ¡Ay! Bueno ¡Hijos de puta! ¡En mi spot! ¡Madre mía, hijo mío! ¡Ay! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Me asustas! Al menos uno aquí Al menos cinco keys tengo que hacer Y con eso estoy más que conforme ¿Dónde coño estás? Lo oigo por aquí cerca ¡Hola! ¡Sai Goku! Ya sé dónde estaba Tranquilo, yo nervioso Que yo me trago mucho con las teclas ¡Venga la madre! No quiero hablar de esto No quiero hablar de este PDP nunca en mi vida ¡Ay, cabrón! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Chinga pa' madre! ¡Ay! ¡Ese iba por la cabeza! ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! Que como... ¡Ay! 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 ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Dóntame! ¡Ay! ¡Ay! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Espérame! 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 ¡Ay! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡No te me quedes quieto! ¡No te me quedes quieto! ¡Dios! ¡Pobre tu madre! ¡Vamos! ¡Tres kills! ¡Muy buenas! ¡A la verga! ¿Cómo? ¿Cómo pasó así de rápido? ¿Cabrón se desliza como pingüino? ¡Ay, cabrón! ¿Cómo que no me contaste esa, eh? Y a él sí se la cuentas Y a él sí se la cuentas, cabrón Y a él sí se la cuentas Y a mí no ¿Cómo le hace la gente? ¿Cómo coño le han... ¡Ay! ¡Esto ya no es divertido! ¡Es triste! A este punto me voy a quedar calvo, cabrón A este punto me voy a quedar calvo ¡Ay, ay, ay! Venga, sí Sí, claro Sí, claro Dale ventaja a los que... A los que le meten pasta a este juego, ¿verdad? ¡Dame, cabrón! ¡Deja que respawne bien! ¡Mírate, claro, cabrón! ¡Hijo de tu madre! ¡Pérame! ¡Nah, nah, nah! No te la estoy creyendo ya ¡Hijos de puta! A ver, esta humillación de 3 a 24 Nunca la había recibido en mi vida ¡Ay! ¡Sale, sale, 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 perro! Es que cómo se... ¿Cómo se resbalan tan rápido? ¿Qué acaso la skill le da ventaja? ¿Qué acaso la skill le da ventaja a este pedo? ¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Uy, cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Ah, ah, ah! ¡Me estrabé! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, me estrabé! Venga ¡Ay! ¡Ah! ¡Pero cómo el enderreal bala tan rápido! ¿Dónde está? ¡No, ya me mató! ¡Oh, yo lo maté! ¡Ay! ¡Venga, tranquilo, 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 tranquilo! La última skill gana ¡Me queda para una foto! ¡Ahí está! ¡Listo! Yo con esto me corono el rey El segundo rap No sé pa' qué lo juego Si el resultado va a ser el mismo Venga, un poco de diversión No le hace mal a nadie ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Nah! ¡Es que yo también! ¿Cómo fallé eso? ¿Cómo fallé eso, eh? Venga, un poco de diversión No le hace mal a nadie ¡Nah! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! Yo le doy en la puta pata Y él me da en toda la cabeza ¡Sí! ¡Nah! ¡Cómo fea! ¡Qué heredad de señora! ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Mírame, soy Activision! No le doy ventaja a Diamante Nada más a los que meten Plata al juego Nada más le doy ventaja A los que le meten En plan, nada ¡Tu madre! ¡Tu visión! Mira, yo también ¿Para qué chingados me quedo quieto? Mira, pincha teclado, hijo de puta ¡Ay! ¡Qué hijo de puta! Estás viendo que me estoy inspirando Y tú me matas ¡Ay, ay, ay! ¡Me cago en la puta! ¡No, chaval! ¡No, no, no! Es que mira nada más El tipo de sniper que trae Esa esquina te la regalan Por... Por hacerte chulo Está bien, está bien, está bien Este cabrón debe estar a cero de pin Porque no mames ¡Ay, ay, 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 ay! Amigos, quiero quitarle ese sniper Quiero quitarle ese sniper A ver qué chingados trae No, trae el mío, ¿eh? Está chido, vea Está chévere, cabrón Ah, no, pinche sniper No, ya vale un mar Ya vale un mar ¡Ay! Nada, ¿cómo esa no fue, eh? ¿Cómo esa no fue, cabrón? ¡Ah! Me voló todo el hocico ¡Uy! Cuidadito, papi No, ¿por qué te metrabas? ¿Por qué ahora justo te metrabas? No, es que no tengo No tengo carga ¡Uy, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Hijo mío! Ya, ya, ya me veo muerto Ya me veo más muerto que nada ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! 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 Me cago en la puta que íbamos bien Me cago en la... ¡Ay, güey! ¡Hijo de puta! No, ya me ganó ¿Es en serio? ¡Al menos lo superamos, eh! Todos se murieron ¡Fin! ¡Suscríbete! No olviden seguirme en toda mi red social Que está apareciendo por ahí Por el fondo de la derecha No sé por dónde Pero venga Los quiero mucho Nos vemos más de rato Como eso de las 7 Así que venga Adiós Los quiero